En Chimbote, la airada reacción de un trabajador provocó el cierre del establecimiento comercial para el que laboraba. El jefe de infracciones de la Municipalidad del Santa, tras haber sido golpeado durante una inspección, resolvió cerrar el local de ventas de una conocida tienda de electrodomésticos. Días atrás, en un operativo realizado por el área de infracciones y la gerencia de desarrollo de la Municipalidad del Santa, permitió confirmar la emanación de fuertes ruidos por parte de un conocido local comercial que se dedica a la venta de electrodomésticos. Durante la diligencia, un trabajador del establecimiento agredió física y verbalmente al jefe de infracciones, Mario Zavala, quien solo atinó a realizar el acta correspondiente. No obstante, la reacción airada mereció una sanción dado que, posteriormente, la Comuna Provincial decidió clausurar el local por 30 días. Hemos procedido nosotros, en un operativo de forma conjunta, con comercialización, con defensa civil, la Policía Municipal y Serenazgo, a intervenir varios locales, no solamente en este local. Pero a diferencia de este local, del personal, que son muy respetuosos, no solamente con la autoridad, sino con los inspectores, procedieron a agredir, o sea, físicamente y también de ojo, o sea, verbalmente. Entonces, quien estaba al frente, simplemente optó por levantar el acta correspondiente. En respuesta, el jefe de la tienda, José Yupanqui, señaló que se suspendió al trabajador que agredió al funcionario municipal, por lo que solicitarán el retiro de la sanción, dado que les perjudica económicamente, sobre todo durante las fiestas de fin de año.